¡Así es, familia bonita! Ya llegó, ya está aquí contigo la única e inigualable Moni. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenida, mi preciosa Moni! Feliz, feliz de estar aquí otra vez, que es miércoles de Pregunta a la Moni. Que hay muchas cosas en el tintero y qué va a pasar ahora en estos días que... Pues muchos anuncios, Luz Elena, Lissette. Así es. Muchas cosas muy interesantes. Y empezamos con... Vamos a empezar con el huracán. ¿Qué pasó con el huracán? Iota. Es Iota, no con Jota. Es Iota. Ese huracán categoría casi 5 a mediados de noviembre. Lo que nunca se había visto, se empezó a ver. Esto definitivamente golpeó mucho Nicaragua, Honduras, Chiapas. Va a subir a Tabasco, las inundaciones en Tabasco, Veracruz, Chiapas. No se han podido dar tregua. Y ahí te das cuenta que las cosas están muy difíciles ahí en Tabasco por esta situación. Y que esto nos viene diciendo que viene un frío más fuerte que nunca, señores. Ahora en la Ciudad de México amanecimos casi a 5 grados o 7 grados de frío. Y un frío muy fuerte. Así que nos tenemos que preparar para lo que viene ahora en diciembre, a mediados de enero y febrero. Un frío que yo creo. Y ya se está sintiendo. Y yo creo, yo visualizo que va a nevar cerca de la Ciudad de México o aquí va a caer como una pelucita. Y viene nevando en Monterrey, Chihuahua. Que hace 50 años que no nevaba en Monterrey. Chihuahua sí, pero en Monterrey. Pero ahí te das cuenta que va a ser un frío y con este virus hay que cuidarnos más. Así que, señores de Tabasco, amigos de Tabasco, de Chiapas, de Veracruz, les mando todas las bendiciones. Acuérdense, siempre que te viene algo muy malo, después te viene algo muy bueno. Así que Dios los va a bendecir con algo, con una esperanza de vida. Porque se quedaron sin nada, Lucelena. Nada, nada. Yo les tengo que ir en Monterrey en casa. Y ahora con esto de las elecciones y cómo se puso nuestro querido Donald Trump. ¿Qué va a pasar con él? Cuéntanos de su futuro. Donald Trump, hay una carta muy importante, la carta del horcado. ¿Qué pasa con él? Él, definitivamente, ya les había comentado que va a salir de la presidencia el 20 de enero. Pero antes, él todavía sigue siendo presidente de aquí hasta el 20. Eso nos va a decir que va a haber muchas acciones contra la gente de los inmigrantes, los latinos. Va a empezar a sacar leyes antes de irse para empezar a amarrar a regresar en el 2024, que lo dudo mucho. Ya no lo veo que esté presente en las elecciones del 2024, pero la carta del horcado me dice que va a haber algo muy importante detrás de él, como un atentado que no lo van a dejar accionar. O sea, después de que dejan la presidencia, definitivamente su vida va a estar corriendo peligro y se va a querer venir a vivir a México o a Rusia, que eso te da los cambios significativos. Ahí tienes que cuidarte. También los presidentes de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, van a traer todavía esos cambios en cuestiones políticas, porque las traiciones políticas van a ser muy importantes en estos días y más en esta era, que es la era de Sagitario. Pero Donald Trump, pues ya perdió. Definitivamente ya perdió. Va a ser muy difícil, porque el ego de él es muy arriba. Y aparte va a decir, ¿sabes qué? Ganó John Biden, pero ganó mal, con fraude. Que a lo mejor sí, pero no se lo va a poder comprobar. Eso es definitivo. Y ya perdió. Vienen muchas cosas muy positivas para los inmigrantes. Más de 10 millones de inmigrantes van a poder legalizar en el mes de julio y agosto. Aparte, este John Biden, es que los que van a estar atrás de John Biden son los Obama, es Michelle Obama y su esposo, junto con una Kamala Harris, que ahí te das cuenta que va a estar abriendo todos los caminos para que todos los latinos y toda la gente del mundo, es que Estados Unidos es el policía y el guardián del mundo. Por eso necesitamos un líder totalmente muy poderoso para que pueda coordinar completamente el mundo y más inteligente. Que John Biden ya esté un poco más mayor, pero tiene mucha gente atrás de él que lo van a estar apoyando. Ah, eso es una maravilla. Dios quiera que todo salga muy bien. Mi Moni, pero ahora vamos a cambiar un poquito el tema y nos vamos a lo artístico. ¿Qué va a pasar, Moni, en los premios Oscar 2021? ¿Habrá mexicanos nominados, ganadores del Oscar? ¿Tú qué ves? Desde que empezaron a ganar, hace cuatro o cinco años, yo he estado todas las predicciones de quién iba a ganar, Alejandro, Guillermo, todos ellos. Ahí te das cuenta que la película Roma, el año pasado, que hizo la colonia Roma más famosa. Ahora, la ciudad de Monterrey la van a hacer famosísima porque veo que viene ganando un premio este Fernando Farías. Parece que se llama el productor de la película de Que ya no estoy aquí, que fue realizada en Monterrey. Y esa película va a ganar el premio al Oscar en película extranjera, aparte otro latino que es de Argentina o de Venezuela. Definitivamente los latinos la traemos pegada en todos los sentidos y más en cuestiones de artistas, de arte, y nos la volvemos a llevar. Felicidades a toda la gente que está poniendo en alto a los latinos, a los mexicanos, y que Monterrey se va a poner completamente en el ojo del huracán gracias a esa película, que ahora van a ser los Oscars, yo creo que hasta después, como el día 20 de febrero o 23, por el COVID. Pero sí veo que venimos ganando más premios Oscars, que uno de los premios más importantes, yo creo que Jennifer López se lo va a llevar, o a alguien Lady Gaga que también está ahí. No, no, es una felicidad. Aparte los mexicanos y los latinos somos muy buenos en cuestiones de arte. Pues no se diga ahí en hacer las cosas. Oye, pero... Hame muy bien. Hemos tenido tragedias en el ámbito grupero. Sí, hombre, lo que... ¿Qué nos depara ahora? Lo que pasó con esta banda, con esta banda aquí en McAllen, Texas, que estaban haciendo, que lamentablemente los... Casi toda la gente de las bandas, no digo todos, se drogan, y esta banda mandó a pedir algo en cuestiones de droga y le dieron otra cosa y se envenenan. Muere una de las personas de las bandas, cuatro quedan muy graves, y ahí te das cuenta que deben de cuidarse mucho porque eso fue lamentablemente un atentado y que veo todavía una tragedia más por otro grupo que en cuestiones que va a ser balaseado o lo veo en cuestiones de disparos cerca de Sinaloa o cerca de Sonora que empieza con la letra G o J que tendrá como unos 34 años o a lo mucho 40 que va a ser un atentado directo. Es que ya les había comentado que si tú eres amigo de alguien eres el enemigo de otro y las mafias constantemente están buscando este gruperos para que estén haciendo sus canciones y todas esas cosas y lamentablemente por eso les digo si traes un guarura contrátate otro y si estás mezclado en esas situaciones tener toda la prudencia que eso es lo que le vino pasando a Jenny Rivera hace muchos años. Yo estaba allí en Sabadazo cuando viene pasando esa situación y que yo sí creo que ya estuvo involucrada en cuestiones de una venganza de la mafia. Terrible situación. Qué fuerte. Y bueno, pues hablando también de Leazar Gómez, ¿no? Actor que está ahorita con todo este tema de la violencia y que está detenido. ¿Qué va a pasar con Nen Moni? No a la violencia a nadie, a ninguna mujer, ningún hombre, menos a una mujer. No a la violencia, sea la situación que sea, señores. Siempre hay que platicar, ser un poco más conscientes de las situaciones y arreglar las cosas hablando. Eleazar definitivamente, 34 años, 35, que yo veo que va a salir de la cárcel. En menos de 10 o 15 días sale, le concede el perdón a esta niña con la que anduvo. Yo ya les había comentado que yo me los topé en Mérida y en Cancún hace como dos semanas o tres y yo conocí a esta muchacha y que realmente esta muchacha estaba detrás de él. Yo se lo digo en persona, Eleazar. Esta niña está detrás de tu fama y de tu dinero. Y eso era fácil de ver porque tenían dos meses y medio y a mí me dice, Moni, es que le quiero pedir matrimonio. Le dije, tranqui, tranqui, Eleazar. No es demasiado rápido. Pero es que Eleazar lamentablemente en cuestiones de tanta droga y tantas cosas te hace muy intenso y le pide matrimonio y a esta niña le dice que no y de ahí empiezan todos los golpes y todo ese problema. Pero Eleazar tiene que controlarse. Sí veo que sale de la cárcel. Se va a tardar como dos o tres meses para volver a estar en cuestiones de... Esto le va a costar como unos 400 mil pesos que le va a dar el perdón a esta niña. Aquí las situaciones... Es que... ¿Qué te diré de esta muchachita? No es mala. Pero si tú ya traes una idea de andar con alguien para sacarle provecho, esa no es una relación. Ya ella fue muy ventajosa con Eleazar y Eleazar pues muy tonto también, ¿verdad? Pero aquí nadie se debe de golpear a nadie. Yo fui muy golpeada antes pero me tenía que aguantar. Yo soy de otra generación. Yo tengo 42 años, hija. Y antes te tenías que aguantarte porque pues tenía que comer y voy y le digo, mi abuelita, es que este niño me golpeó. Te tienes que aguantar, Moni. Y así era antes. Ahora no. Ahora la vida ya ha estado cambiando así que no se dejen, hijas. Traten de llegar. Es que ahora las mujeres también somos muy agresivas, muy impulsivas. Traten de calmarse, no llegar a los golpes porque eso sería terrible y Eleazar, ahí está el ejemplo. Pues sí, es que la violencia trae violencia, Moni, finalmente. Totalmente. Así es. Y ya se cumplió un año del coronavirus. Tragedia. Nos, Moni, alguna fecha final de este virus. Sí, esa previsión yo la hice en agosto y septiembre del año pasado cuando apenas visualizaba el virus, que dije, ¿cómo fue previsión cumplida? Eso nunca lo hubiera querido. Pero hace un año, exactamente ayer, hace un año, el 17 de noviembre, sale el primer caso que sale de China que era muy fácil guardar completamente China, pero hubo muchos intereses económicos que fue un virus creado que se salió completamente de control, que era dirigido completamente para la gente de Estados Unidos y de Europa. Y lamentable situación, pero sí, todo tiene un principio y tiene un final. Como Donald Trump, empezó 2016, 2021, termina. Todo tiene un principio y un final. Nada es para siempre. Y este final viene siendo el marzo y abril del 2021, que ya las vacunas, ya ha estado todo el mundo, todas las farmacéuticas, corriendo para sacar la vacuna porque hay mucho interés de por medio, hay mucho dinero y más que todo que otra vez el mundo vuelva a ser como era antes. Pero que esto nos quede de lección a todos los humanos y a toda la gente que el único que tiene la última decisión en el mundo es Dios, señores, y la Virgen María. Crean en ellos y encomiéndense, cuídense mucho este tiempo de diciembre, enero y febrero que va a ser mucho frío y ya no vas a saber si es influencia, si es gripe estacional, si es otro virus o si es el coronavirus. Traten de mantenerse con todo el cuidado del mundo y acuérdense que esto va a tener un fin y esa vacuna va a llegar. En marzo o abril llega y se termina completamente ese virus y esperar otros 10 años o 12 que salga otro virus para poderlo controlar. Madre de Dios, Moni, pero además ya empieza la era de Sagitario. ¿Cómo nos afectará, Moni? Empieza la era de Sagitario, el fuego total. Sí, Sagitario, el fuego total. Empieza ahora el 20 de noviembre hasta el 21 de diciembre. Ahí te das cuenta que el Sagitario es el artista, es el carismático, es el fuego, el apasionado, el viajero total, el que siempre se anda moviendo. Así que, ¿qué significa eso? Que va a ser un mes completamente de cambios radicales en cuestiones del mundo. Se va a empezar a mover gente muy poderosa para dar lugar a nuevas personas. ¿Tú eres Sagitario, Moni? No, yo soy Aries. ¿Tú eres Aries? Estamos tan emocionadas aplaudiendo el Sagitario. Porque es fuego total, es uno de los signos más carismáticos y casi todos los artistas y todos los cantantes son Sagitarios. ¿De qué día eres tú, Moni? Yo del 21 de marzo. Ok. Día de la primavera, el 21 de marzo, por eso también soy fuego, soy muy intensa. Es que el Sagitario es real, completamente. Te dice las cosas como son y son personas muy honestas que siempre se van así. Por eso sí, son muy enamorados, son el infiel completamente del Zodíaco. ¿Ah? Sí, porque les gusta mucho tener muchos amores y son muy territoriales, o sea, no dejan a ninguno. Siempre te anda buscando el Sagitario, ay, chiquita, te vuelvo a ver, pero sigue con las otras dos. Pero es una cualidad que tiene, a lo mejor un defento, pero el Sagitario nunca te va a dejar solo. Siempre te va a ayudar en todos los sentidos y son los mejores hijos y los mejores padres. Ay, mi hija y Sagitario, o sea, qué bonito. No, y aparte va a ser una era completamente buena de más abundancia y un poco más de progreso y estar más tranquilos. Acuérdense que lo que pasa es porque Dios quiere que pase para que estemos mejor. Así que traten de calmarse, cuídense mucho y acuérdense que este virus va a estar muy fuerte por el tiempo de frío y a cuidar a la gente mayor. Señores, se les quiere con el alma, Moni Vidente está para ustedes y vienen cosas, viene un año, 2021, con mejores cosas. Complicado, pero con mejores propuestas de vida para todos nosotros. Ay, Moni, muchísimas gracias por estar aquí y que el 2021 sea como lo dices. Sí. Un año maravilloso y bueno, nosotros ya nos toca irnos a un corte y regresamos aquí contigo. Amigos, los invitamos a adivinar canciones junto con el equipo de aquí.